Pues informarles lo que pasó durante esta madrugada Janetsi, Elena Janetsi llegó ahí a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas y llegó aproximadamente a la 1.45 de la madrugada por la parte posterior de esta fiscalía, llegaron de manera sigilosa en un convoy de tres camionetas de la fiscalía y bueno, finalmente ingresó esto a la 1.45, aproximadamente a las 3 de la madrugada, la señora Elena, madre de Janetsi, salió para darnos una breve entrevista justamente de lo que ocurrió, de lo que comentó su hija. Les voy a decir rápidamente, se la llevaron a bordo de un vehículo, comenta Janetsi que le pusieron un trapo en la cabeza en color oscuro y así se la llevaron. Tuvo contacto con Ulises, con su primo, pero ella le hizo la referencia de que se dirigía ahí en Tomatlán a verlo, justamente que sí tuvieron contacto, sin embargo nunca llegó, entonces se lleva a cabo esa investigación. Lo importante es que Janetsi ya está con su familia, estaban en las declaraciones justamente al interior de esta fiscalía especializada o especial en personas desaparecidas. La entrevistamos también, platicamos por ahí con su abuelita, quien está prácticamente preocupada por la situación de Ulises porque para ella es el doble, es un doble dolor, una doble pena, porque son primos hermanos, hijos de una... y tanto Ulises como Janetsi son hijos de dos hijas de esta señora, de la señora María Elena y bueno, está preocupada por la desaparición todavía de Ulises y bueno, lo importante es que Janetsi ya está declarando y va a dar los pormenores de lo que ocurrió justamente con su desaparición el 29 de julio allá en Tomatlán. Bueno, y va a haber también una marcha, una manifestación por el caso de Ulises. Es correcto, a partir de las 14.30 horas del día de hoy, en carretera Chapala, al cruce con Periférico hay una gasolinera en ese punto, en el ingreso hacia la ciudad, ahí se llevará a cabo esta manifestación para pedir que la localización pronta de Ulises, quien sigue desaparecido, también cuenta con 18 años de edad y bueno, habrá que ver cómo termina esta manifestación. La de ayer, la verdad es que fue algo inédito lo que ocurrió justamente porque la llamada que se recibe tuvieron que esperar nueve horas hasta la llegada de Janetsi el día de hoy por la madrugada pero importante esta manifestación el día de hoy a partir de las 14.30 horas, ahí en carretera Chapala. Sí, más o menos para seguir una especie de línea de tiempo, estuvieron aquí, aquí en este estudio de Telediario Guadalajara junto con Víctor Hugo Ornelas y Ariana Benavides, de aquí se fueron a la manifestación allá en Casa Jalisco, ahí recibe la llamada. Ahí recibe la llamada donde le dice Janetsi que está en Tomatlán, en Boca de Tomatlán, que le prestaron un teléfono con el cual se comunica con su señora madre, con la señora Elena y bueno, ella le dice que no alcanzó a ver a Ulises, que no está con ella pero que espera que ya vayan por ella justamente hasta su llegada el día de hoy. Fueron nueve horas las que tuvieron que esperar después de esta llamada. Incertidumbre porque primeramente les habían dicho que la traerían vía helicóptero, vía aérea, sin embargo, esto queda finalmente vía terrestre, lo cual alarga el tiempo de llegada y finalmente una hora aproximadamente a las 12.45 le dicen que en una hora llega y sí, a la 1.45 fue prácticamente su ingreso a esta Fiscalía Especial. Sí, son 400 kilómetros de aquí a Tomatlán, pero en carretera son casi seis horas. Sí, sí, es largo. Por eso se alargó la espera, ¿no? Sí, claro. Importante, digo, la desesperación continúa, la pena, justamente con esta situación de Ulises. Ahora sí que es un caso resuelto a medias porque pues todavía está desaparecido él. Es correcto. Bueno, también tenemos otra novedad en relación con todas las personas desaparecidas. Esto también se dio a conocer de parte de la Fiscalía, la localización de esta persona que como recordarán, pues se había reportado como desaparecido también en un caso relacionado con la Casa de Cambio. Sí, importante. Esto acaba de trascender apenas hace una hora cuando mucho leo, amigos televidentes, la Fiscalía del Estado, la Fiscalía de Jalisco, justamente hace la publicación de que ya se localizó esta persona sana y salva. Y bueno, habrá que ver ya posteriormente los pormenores de su localización, los operativos que lleva a cabo esta Fiscalía de Jalisco, pero importante la aparición de este hombre, quien fuera sustraído ahí después de salir de su negocio en Plaza del Sol. Bueno, estamos hablando de Juan Alberto, de 53 años, que fue privado de su libertad el pasado 1 de agosto, saliendo de su negocio de Plaza del Sol, en un negocio de Casa de Cambio. Y cabe mencionar que se encuentra en buen estado de salud, según dice la Fiscalía. Entonces, bueno, pues son dos casos resueltos. Ya en el caso de Janetsi o Janetsi, pues ya, pues ahora sí que la familia ya se encargará de todos estos asuntos. Lo importante es que está bien. Ahora falta, pues, encontrar al primo, a Ulises, bajo las condiciones. Y habría que revisar, pues, bajo qué condiciones se hacen este tipo de desaparición. Híjole, es muy complicado, ¿no?, de pronto este tipo de hechos, porque ahí nos refería la familia justamente, que hay unas cámaras que captan a Ulises y a Janetsi saliendo, comiendo unas papas, y posteriormente ya no saben nada de ellos. También cabe señalar, que bueno, nos hace la referencia, de que ellos son los que se dedicaron a buscar justamente las cámaras, porque la Fiscalía no hizo en relación a este tema nada. Hablamos a lo mismo, ¿no?, la falta de información, de respuesta. De información, de empatía, creo que muy complicada esta parte, pero bueno, a final de cuentas, ya, ya está Janetsi, que creo que es lo más relevante y a destacar. Bueno, ¿firmes?